Bienvenidos a El Rincón de los Milagros. El día de hoy traemos para ti una oración poderosa para que tu ser amado venga ya desesperado y ardiente a tu lado. No olvides acompañarnos hasta el final para que tu petición sea concedida de inmediato. Además, recuerda darle like al video, suscribirte y dejar en los comentarios tu agradecimiento por tu petición cumplida. Comencemos ya esta poderosa oración. Oración poderosa para que tu ser amado regrese hoy a tu lado ardiente por ti y desesperado. Oración poderosa para que arda de desesperado por ti y venga de inmediato desesperado a tu lado. Mi reina hermosa, que a partir de ahora toda resistencia, inseguridad, incertidumbre y duda acabe ahora y él decida volver a mí, asumiendo un compromiso serio conmigo, que no sienta deseo por nadie más, solamente por mí. Que nada llame la atención sexual en él y nada despierte deseo en él. Que solamente yo tenga ese poder dado por ti, mi reina poderosa, y que de ninguna forma tenga el coraje de abandonarme, que esté arrepentido, desanimado, triste e infeliz de estar sin mí. Ahora que cada siete días, el deseo y desesperación de él menciona su nombre. De volver conmigo, sea multiplicado por setenta veces, así como tus poderes. Que se sienta feliz y pleno solamente conmigo, solamente conmigo, que nada ni ningún poder pueda cambiar esto. Confío en ti mi reina y voy a dar a conocer tu nombre, siempre agradecida de este favor. Ahora ve hasta donde está, menciona su nombre en este momento y gira siete veces a su alrededor y sopra en su oído siete veces mi nombre. Que sienta que le hago falta y que me extrañe mucho más, que sienta mucho deseo y pasión por mí, queriendo oír mi voz y que cuando la oiga, tú estés conmigo, tú estés conmigo, para encantarlo y dejarlo loco de deseo. Que cuando tenga el deseo de verme, te vea a ti, en mí, mencionas tu nombre. Linda, apasionada, seductora, por tanto la seducción, la belleza, la atracción y el poder no ser otra cosa que ustedes estando en mí, que él menciona su nombre. Me vea siempre como la única mujer de su vida, que siempre esté feliz solo conmigo. Confío y creo en los poderes tuyos, mi reina maravillosa, y sé que así lo traerás a mí. Ayúdame urgentemente, que me desee y me busque desde hoy, completamente ardiendo en deseo. Necesito esto, hoy, mañana y siempre. No me desampares, cúbreme con tus encantos y haz que mencionas su nombre. Vuelva a mí, se desespere por mí, arda de pasión por mí, y desde este momento quede atrapado su corazón con mi amor. Confío en ti, mi poderosa reina de las siete encrucijadas, de la belleza y la pasión. Amada Pombajira, no permitas que mi corazón quede hecho pedazos. Por favor, ayúdame a que regrese el amor de mi vida. Por favor, manifiesta tu poder y haz que mi hombre me pida acompañarlo por el resto de su vida. Mi esperanza está puesta en ti, en ti confío y sé que nunca alguien te ha implorado con fe y tú siempre vuelves tus grandes ojos apasionados y nos iluminan. No permitas que siga enojado. Dame tus poderes para lograr dominarlo por completo y que en mi relación nunca falte la pasión y el deseo sexual de mi amado hacia mí. Que nunca se duerma ni se vaya a acostar con ninguna otra persona. Por favor, Pombajira, ayúdame a que la pasión y el amor de la persona que tanto deseo sea solo para mí. Que él me quiera y me desee. Estoy convencida que me ayudarás y por esta razón estaré en deuda contigo. Si me lo concedes, siempre honraré el poderoso favor de tu fabuloso nombre. Que mencionas su nombre. Les pido que la persona que me atrae, me desee y quiera estar conmigo. Que me piense todo el tiempo y nunca deje de imaginarse. Y se decida ya a pasar una noche apasionada juntos de nuevo. Pombajira y espíritu del desespero. Les pido que la persona que me atrae, me desee y quiera tenerme hoy mismo en su cama. Que sus pensamientos estén solo conmigo. Y anhele seguir pensando en mí, en mi cuerpo, en todo mi ser, a cada segundo. Que sueñe conmigo teniendo una noche muy apasionada. Lo pido por el poder de la virtuosa Pombajira que logre que mencione su nombre. Me tenga en sus sueños y se imagine mi sabor, mi esencia y mi olor. Que mi figura permanezca en su mente y tenga fantasías. Además de verme como la persona más atractiva del mundo. Te pido que multiplique su deseo por mí. Que solo note mi sensualidad y mi atracción. Que de todas las personas que existen, solo sienta deseo por mí. Que solo sueñe conmigo y que sea la única con la que quiera estar en su cama. Tráelo a mí, mi poderosa reina y gran espíritu del desespero. Yo los conjuro confiando en su autoridad y sabiendo que no quedaré defraudado. Regresen a mí, a la persona que tanto amo, a quien es mi verdadero amor y que de mí se alejó. No consientan que me desdeñe, no dejen que me olvide. Hagan que sienta desesperación por no estar a mi lado. Les ruego que menciona su nombre, a quien yo quiero atraer, avanzar y dominar por medio de su enérgica y potente ayuda. No duerma por causa de mi amor, no pueda ingerir comida ni alimento. No pueda tener descanso ni tranquilidad. No pueda estar con nadie que no sea yo. Yo mencionas tu nombre. Con su ayuda, con su potestad, trastorno y domino el sentido, la prudencia, el orgullo, la mente y la voluntad de, mencionas su nombre. Para que desde este día y desde esta hora me ame a mí y solo a mí, mencionas tu nombre. Para que se olvide de cualquiera que no sea yo, que se aleje de cualquiera que no sea yo, que no puedan estar juntos, que entre ellos no exista ninguna relación, pues solo a mí me pertenece. Aléjale de cualquiera que no sea yo, que deje todo y a todos por amor a mí, sobre todo que se destierre de toda persona que quiera separarnos. Les pido, poderosa Pombagira, espíritu del desespero, que hagan posible que, mencionas su nombre. Solo a mí, tenga en su mente, dormido, despierto y se abrace, se hiele, se queme, se desespere, se impaciente, por amor y deseo de mí. Que sus sentimientos estén en mi persona y solo a mí me pertenezcan. Que regrese a mí arrepentido y lleno de amor y me dé el mismo amor que yo siento por él. Haz que el hermoso espíritu del amor me preste sus rayos, oh poderoso espíritu del desespero, mi reina de las siete encrucijadas. Hagan que el hermoso espíritu del amor me preste sus rayos para penetrar en, mencionas su nombre. Este es mi llamado, muéstrame tu poder, porque creo en ti, tráeme a, mencionas su nombre. Para mí, di tu nombre, hoy y por siempre, agradecido yo estaré, admirado de ti. María Mulambo de la encrucijada, María Padilla de la encrucijada, Pomba Gira, Gitana de la encrucijada, Pomba Gira de las siete sayas de la encrucijada, Pomba Gira, reina con respeto y admiración por todas sus falanges, por la reina de las siete encrucijadas, por la belleza de todas, la seducción, el poder y la honra, pido permiso y suplico que me ayuden a mantener el amor de él. Menciona su nombre, solo para mí, di tu nombre, que todo le salga mal, con otras mujeres, en reuniones programadas, fiestas, amigos y familia, si no tiene mi presencia, siempre a su lado, poderosa reina, tráeme a, di su nombre, a mis pies, con mucho amor, amor de verdad, como nunca antes, había sentido por nadie, todo lo que pido, ahora, a ti mi poderosa reina, es que lleves mi imagen, al corazón, y mente de, di su nombre, que me extrañe, que me extrañe, que me desee, que se apasione, me atesore, y me ame, que cada vez, que el reloj, marque el número siete, sean siete horas, o minutos, o segundos, que sufra por mí, que sufra, porque le hago falta, gira, 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 y tráeme para mí, a, di su nombre, que su deseo sexual, aumente por mí, que de hoy, en adelante, el deseo, el deseo, amor, corazón, caricias, miembro sexual, y todo lo que atesore, di su nombre, sea solo para mí, que ninguna otra mujer, despierte su deseo, e interés, y si existe otra, que todo acabe, pues se sentirá, muy decepcionado de ella, que el amor de él, menciona su nombre, sea cada día, más fuerte por mí, di tu nombre, que menciona su nombre, me trate, con mucho amor, cariño y respeto, que no me haga sufrir, y que me ame, locamente, que me vea, y tome, como la mujer de su vida, y decida, que vivamos juntos, y que así, como el poder tuyo existe, así también, a partir de ahora, a partir de hoy, desde este momento, el deseo, la pasión, el respeto, de, di su nombre, por mí, mencionas tu nombre, sea una realidad, y que cada día, se haga más, y más fuerte, así como el poder, que tú tienes, necesito una señal, para saber, si estás de mi lado, y así, continúa rezando, y divulgando tu nombre, mi reina, esperaré tu señal. Y así, es como concluimos, esta poderosa oración, no te olvides, dejar en los comentarios, tu agradecimiento, por la petición cumplida, ya que esta, se te concederá, además, dale like al video, suscríbete, y activa las notificaciones, para que no te pierdas, ninguna de nuestras oraciones, gracias por tu visita, al rincón de los milagros, hasta la próxima.